Yo sé que a mí es que tú me modelas Mami, miedo no tengas Que ando como un combo de treinta Que no se quieren pa' na' Voy a hacer que la presión se sienta Mi compa es real, tus gatos aparentan Aquí no creemos en universal Sin miedo me voy a pegar Hoy sí o sí peleamos Si nosotros nos costamos Hoy sí que si nos matamos Y que se fue como un lío Oye y el que se meta de aquí sale partido Hoy sí o sí peleamos Si nosotros nos costamos Hoy sí que si nos matamos Y que se fue como un lío Oye y el que se meta de aquí sale partido Quiero que nadie se meta, a mí no me importa una puñeta. Yo cargo veretas y a veces copetas. Siempre hay cosas y penes, respuestas pa' borrar caretas. Pa' darle la madre al que se meta. Así dale mami, pégame y chúpame el salami. Que te voy a existar y vas a sentir un tsunami. Quítate la ropa pa' ver qué tienes pa' mí. Yo soy yendo de la NASA, Mr. Latif Grammy. Nos matamos cada vez que nos encontramos. Guayamos, sudamos, tocamos y besamos en la cama. Peleamos y si dos terminamos, no me llames que yo te llamo. El que se la va, se va a partir, oh. Yo soy el nene del caserío. Siempre bien caliente y no me enfrio. Siempre hay un bochinche, un cabrón lio. Blackjack Music, oligado. Hoy sí o sí perreamos, si nosotros nos gustamos. Hoy sí que sí nos matamos, y que se fue un polio. Olé y el que se meta de aquí sale pa'l tío. Hoy sí que sí perreamos, si nosotros nos gustamos. Hoy sí que sí nos matamos, y que se fue un polio. Y no me enfrio, siempre un bochinche, un cabrón lio. Yo sé que a mí es que tú me modelas. Mami, miedo no tengas, que ando con un combo de treinta. Y no se quieren pa'l na' na'. Voy a hacer que la presión se sienta. Mi compa es real, tus gatos aparentan. Aquí no creemos, sin miedo me voy a pegar. Hoy sí o sí perreamos, si nosotros nos gustamos. Hoy sí que sí nos matamos, y que se fue un polio. Olé y el que se meta de aquí sale pa'l tío. Hoy sí o sí perreamos, si nosotros nos gustamos. Hoy sí que sí nos matamos, y que se fue un polio. Olé y el que se meta de aquí sale pa'l tío. Papi, este es end up, directamente de los de la NASA. Secret Family, mi company. Con sabio feel, Black Jack Music. Así el maestro y Bad Boy. Nos estamos quedando con la carretera. Yo, dile que andamos ready 24-7. Con los fuletes, mami, vamos a hacer de esto. Guarti, dile que no hay pompa a nadie. Que se monte en este bicho. End up.